Seguridad Ya sabemos a quién no prestarle plata ¿De la verdad? ¿Quién es Castle? Están haciendo rope Pesito La próxima no cierre es aquí, por favor Ossa La cariñosa ¡Recargando! ¡Oh! Headshot Cuidado por Sunrise, puede que vengan Eh, está abierto aquí Eh, D&P Eh, Drone en pin 5 Yo creo que están en... ¿Cómo se llama este área? Vamos a cortar Ahí En el Kun Shifli A ver, acerrito ya el... ¿De dónde vas, hija mía? De verdad ¡Ay! Se me acabaron las balas, güey Mal momento ¿Dónde? ¿Dónde? Un VIP Si me tiro O... no nos arriesgamos El VIP está súper lit Ya veo a Tuzo arriesgándola ¿Qué? ¡Ay, mierda! VIP muy tocado Pero muy tocado ¡Doc! 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 ¿Qué pasó? ¡Doc! ¡Ah! Johnny, gracias I love you ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Doc! ¿Doc! ¿Doc! Bueno, estoy en tu ¡Doc! ¡Doc! ¡Que falso! ¡No! ¡Que falso! ¡Ay, puta madre! No sé que eran estas escaleras ¡Uy! ¿Para dónde vas hijo mío? ¿Verdad? ¿No es seriedad? Muy buena, muy buena Muchas gracias, muchas gracias Dímelo otra vez Muy buena Ya, ya está aflojando, ya está aflojando Sí, ya, ya en la próxima se lo meto La próxima nos entrevista Ya, ya, ya Puerta de eco, si la mejor pasa y yo este ¡Dios, recárgalo! Ahí se te... Ya, ya tiro el cumbero ¡Uy! ¡Casito me lo cuñé! Ah, pero pues que... ¡Bog en... en guitarras! ¡Uy! 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 ¡Para segundo! ¡Eh! ¡Pero qué! Va a tocar subir la sensibilidad ¡Uy! 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 ¡Marica! ¡Bog rompiendo! ¡Muerto no sé quién! Los pasillos de lobby Yo miro la puerta Me mataron desde lobby Puchaban la puerta Killer Queda el último atacante Destruyó cámara Muerto Muy bueno ¡Muy insísima! ¡Ay! 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 ¡Me bote! ¡Ayúdame perro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué cerrar la p*** esta ahora me bote? ¡Porten así de botados! Están por los pasillos de VIP en Punto Rojo Los balcones Sí, están, parolo ¿Listo? ¡Uy, marciano! ¿Por qué no cerraron esa ventana? ¡Qué miedo! ¿Le iba a cerrar bien me bote? ¡Está en par de amenizar! ¡Las Sofía! ¡Sonriy, Sofía! Entrando por acá, chingas Es el único que está en punto, tengámoslo en cuenta. Estoy cerca de punto, pero si me muero ya saben por donde viene. ¿Lograron abrir? No. Aquí la retuve. ¡Ay, puta madre! ¿Dónde? Puerta de guitarras. Puerta de guitarras breve. ¡Viva, activa! ¡Ah, perfecto! ¡Me escucho nada! ¡Sonre! Solo queda una gestión de los espectadores. ¡Escucho nada! ¡No, no, no! Todo fue por culpa de haber dejado ese hueco abierto. ¡Ah, mentira! Mentira el viecito. ¡Pen ciega! ¿No era mejor hacer el hueco al otro lado? Debería hacerles un hueco en el cráneo a ellos. Un chiquitico. Muerto el Goya. Muy difícil ser papá. Muerto el Mios. ¡Ay! Aquí tengo al Caster del Q5. Voy a ir a por él, como dicen los españoles. ¡A por él! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo, cogedlo! ¡Cogedlo! 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 ¡A infeliz! ¿Para dónde? ¡Cocina de humo! Seguro que puedo plantar. El Jaguar muerto. Fede ciega, Fede ciega. Tienes empachillo, ten cuidado. ¿Qué? ¿Por qué no termine de plantar nunca? WTF? Lo mismo de la estosa. Tal cual, si. LOL. Reinició el Windows. No puedo creer que me haya pasado ya. Uy, tú son muy buena. Muy buena. Muy buena. Téngalo. Me he dado cuenta que cuando como que lanzan las Jinx no planta o plantaban lento o alguna mierda porque es increíble. Efectivamente. Y la misma edad también. Nuestras esposas tienen la misma edad. Trampa de choque. Colocando. Ahí está el man. Ahí está el man. Acá hay uno en punto 3. Punto 1. Reencargo. Rehizo. Pásico del cubierto. Más que rosa. Ya arriba y está mu... Ah, no. Ahí arriba y no está mal. Todo sorry. Está aquí en punto 3. Está... Quien sea. No sé si será que está ahí. En pin 2 está... Mira. Está por rotación. Sigue ahí. Está por rotación. Sigue ahí. Uy, marica. La bala y está acá. Marica. Marica. Recargo. Ah, marica. Está en yo. Está en yo. Uh. Voy para allá. Hágale. 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 Sin miedo. Quesito. Estoy ciega. Planta, planta, planta. Vamos ahí. Pesito, me están disparando. Pesito. Me salgo. Pesito, me salgo. Uy. Me mataron. Qué confusión. Tan hijo de puta. Allí. Tudu, Tudu. Pero las vio que te arriesgues tanto. Tudu del piloto sigue afuera. Vátenlas a ese perro. Vátenlas a ese perro. Vátenlas. ¿Qué? Sigue viva. Está desplantando. No, no hay nadie desplantando. Tú se estás trolleando Qué susto que me pegó Qué susto que me pegó Qué susto que me pegó Qué susto al lado del sea Sí Se va explantando Si yo hubiera estado cerca Bueno muchachos Bueno, yo creo que podemos Echar una ultimísima Aprovechando que Estamos en charra Estamos on fire No muchachos, yo me voy ya